A su nombre, Gloria. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Amén. Estamos contentos en esta tarde. Gloria al Señor. Tarde de bendición. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Saludamos a los hermanos en esta tarde. Amén. Voy a traerles un estudio. Amén. Tal vez no sea extenso. Pero vamos a hablar acerca de la intimidad con el Señor. Amén. Le voy a invitar, ¿verdad? Que estemos de pie y así consideramos una porción de la palabra. Gloria a Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Cristo. Y se encuentra en Éxodo 34. Poderoso Jehová. gloria al Señor. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca del tema de lo que es la intimidad con el Señor. gloria al Señor. Amén. Éxodo 34, 28. Y lee la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, permite que no seamos oídores olvidadizos. sino que seamos hacedores de la palabra. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino palabra frilificación de este pueblo. que podamos aprender por medio de este estudio, Señor, a intimar y conocerte más de cerca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de una relación muy estrecha. Amén. No es la misma intimidad del Hijo con el Padre o la Madre. Amén. Y no es lo mismo, ¿verdad? Una relación de noviazgo a una relación de casada. Gloria al Señor. La relación, amén, es diferente con el casado que cuando una persona pues está soltera. Y podemos definir lo que es la intimidad como una relación muy estrecha. Y de mucha confianza o aspecto interior o profundo en una persona. O sea, que puede variar también en cuanto al interior para poder expresar ciertas cosas que la otra persona tal vez la conoce que solamente está entre usted y esa otra persona porque hay una intimidad. Gloria al Señor. Amén. No es lo mismo, amén, gloria al Señor, de que usted ande por la calle. Amén. Y usted pues ande con una persona, que entre comillas, usted sabe que la persona es casada. O está comprometida porque usted ve un anillo de compromiso. Amén. Pero a veces no es lo mismo en la casa. Porque tal vez podemos proyectar ante el público que tenemos una pareja o tenemos una relación, pero a veces dentro de la casa el esposo duerme en otro cuarto, la esposa duerme en otro cuarto. No hay intimidad, no hay una comunicación, no se dirige en la palabra. Y eso no se llama ni relación ni intimidad. Simplemente se le puede decir que él es un compañerismo. Amén. Es un roommate. A una persona que la tienes ahí que simplemente te acompaña. Pero no hay un tipo de relación ni hay un tipo de intimidad. Gloria al Señor. Cuando hay intimidad, amén, eso barca más allá de lo que es una compañía física, sino que involucra ciertos aspectos, amén, sea de índole interior, de palabra gloria al Señor que solamente esa persona conoce. Y si lo asociamos, ¿verdad?, a lo que es la intimidad con el Señor, pues la relación del Señor con nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros intimemos con Él, amén. Y que de qué manera usted puede intimar con el Señor, si no es a través de la oración. No hay otra manera, no hay otra forma, gloria al Señor, en el cual nosotros podamos intimar con el Señor, si no es a través de la oración. Amén, es la manera por la cual usted le muestra al Señor que le ama. Gloria al Señor. Y aún a veces, ¿verdad?, usted termina de hablar con el Señor, pero todavía su mente está como pensando en Él. Amén. Porque usted está enamorada del Señor. Amén. Y terminaste de hacer tu oración acostumbrada y todavía tu mente está, Señor, te amo, Señor, te glorifico, gracias, Señor, Tú eres mi amado. Y usted, Dios mío, Señor, yo quiero acostarme a dormir, pero tu mente todavía está ahí activada pensando en Él. Gloria al Señor. Contrario, ¿verdad?, al novio físico que a veces pues está esperando, ay, que llegue ya mañana porque quiero ver a fulana. Ay, que llegue ya mañana porque es que lo quiero ver a Él. Ay, yo quiero hablar con Él. Gloria al Señor. Así es mito, gloria al Señor. También podemos asociarlo que cuando una persona pues lo llama muchas veces en el día. Amén. Y el día que deje de llamarlo, usted lo va a extrañar. Guau, me echo de menos a fulano de tal que no me llamo en el día de hoy porque es que me llama todos los días. Amén. Porque ya hay como una relación, ya hay algo como que íntimo. Gloria al Señor. Y eso hace falta. Amén. Tanto en la familia porque es importante la unidad. Gloria al Señor. Pero lo estamos hablando espiritualmente a lo que es la intimidad con el Señor. Señor, en el Salmo 51.6, amén, un texto, ¿verdad? Desde que, amén, lo leí y lo leí con entendimiento, amén, pues lo he hecho mío, amén. Y el Salmo dice, el Salmo 51.6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. De la manera que usted le muestra al Señor, usted le va a hablar con verdad, es con intimidad. Gloria al Señor. Amén. Ahí es donde usted le dice, Señor, me siento así, me siento así, me siento así, gloria al Señor. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, que en el secreto con Dios es que usted puede, amén, conocer más de Dios. Usted no puede conocer más de Dios solamente buscando a Dios de orilla. Usted tiene que profundizar con el Señor, amén. Usted tiene que pasar tiempo con el Señor, amén. ¿Cómo podemos decir que somos íntimos con Dios si apenas hablamos con Él ni una hora? ¿Cómo podemos decir soy íntima con Dios si todo el tiempo yo te veo metido en las redes sociales? A ver, ¿cómo tú dices que tú eres íntimo con Dios si todo el tiempo te veo para arriba, abajo? ¿Dónde está tu momento con Dios? Amén. La Biblia nos habla de Daniel, gloria al Señor, que oraba tres veces al día. También, pues, David también tenía un patrón de orar, amén, frecuentemente. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a dividir nuestro tiempo, amén. El Señor nos da veinticuatro horas al día. Ocho, pues, son para el trabajo. Ocho son de dormir. Algunos, pues, con siete horas se sienten bien. Otros, a veces, con seis. Amén. Yo necesito dormir por lo menos mis siete o mis ocho horas, amén, para cargar las baterías bien cargadas. Amén. Entonces, usted saca esas catorce horas, se las divide a las veinticuatro horas, y el restante de las horas quepa el Señor. Amén. Hay tiempo para todo. Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Hay tiempo de amar, hay tiempo de abstenerse a la mano, hay tiempo de coser, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de cultivar. Hay tiempo para todo. Pero a veces, dejamos el tiempo del Señor siempre para lo último. Y a veces decimos, Señor, yo te amo, pero el Señor a lo mejor allá diciendo, pero tú dices que tú me amas, si tú ni apenas hablas ni quince minutos conmigo. ¿Cómo tú le puedes decir a tu esposa o a tu esposo, yo me estoy derritiendo por ti, si tú apenas ni tienes una relación, ni hablas con él, ni hay un momento de separación, no hay un momento, amén, de ese momento de intimidad. Y cómo tú puedes decir que tú conoces a alguien si no pasas tiempo con él, así es la relación de Dios, amén, con nosotros, amén. En Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, para que vengas revelación de Dios a tu vida, para que Dios te levante, para que Dios unse tu boca, tú tienes que pasar tiempo en secreto con Dios. Jehová se lo dijo a Jeremías, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cómo tú vas a tener revelación si tú no tienes secreto con Dios? ¿Cómo tú vas a tener una palabra si tú no pasas tiempo con él? Gloria al Señor, amén. Y ahí en ese mismo de Jeremías, en ese mismo libro, amén, nos dice la palabra que Jehová hablando, dice, pero hay de los profetas que profetizan de su propio corazón y no de mi espíritu. Porque simplemente hay profetas que profetizan porque vieron un estado en Facebook y allá vienen y le escriben por mes, Señor, amén. Mira, yo vi tu aflicción, mira, así te dice el Señor, amén. Pero eso no son palabras que vienen del secreto, eso son palabras que vienen, amén, de algo que ya tuviste. Gloria al Señor, así sería un guame profetizar, gloria al Señor. Pero la palabra cuando viene de Jehová en el secreto, es la palabra más apropiada, indicada, sea buena o sea mala, viene de Jehová. Amén, porque viene de una relación que ha venido por este, de estar en el secreto. En el libro de números, capítulo 12, del 7 al 8, solamente voy a tocar el 7. O sea, que el trato que Dios tenía con Moisés era algo bien estrecho, amén, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, no por figuras. Gloria al Señor, y dice la Biblia, como el tema que utilicé a principio, que cuando Moisés tuvo esos 40 días y esos 40 noches arriba, amén, sus rostros resplandecían. Amén, porque estaba en la presencia de Jehová, cuando tú pasas tiempo con Dios, aún tu rostro va a cambiar, amén, tu comportamiento va a cambiar, tus palabras van a cambiar, amén, porque ya tú estás ligado, hay una relación, hay una intimidad, amén. Amén, y tú dejarás de ser de ti para ser como Dios, con poderoso su nombre. Pero a veces queremos ver resultados, queremos, Señor, llévame a las naciones. Señor, yo quiero que tú me uses en el don de ciencia, yo quiero que tú me uses, amén, en lo profético. Yo quiero que tú me uses en el don de sanidad, pero no pasamos tiempo con el Señor. Señor, que dones, amén, Dios va a manifestar en ti, aunque los tengas, no van a operar en ti, porque no hay una búsqueda, no hay una intimidad, no hay una relación. A su nombre, gloria. Todos venimos con dones, amén, habilidades, talentos, gloria al Señor, que Dios ha depositado. Pero si tú no profundizas en Dios, no vas a poder operar libremente como Dios quiere hacerlo contigo, porque tú no los estás buscando, amén, en intimidad. No estás buscando tener un acercamiento directo con el Señor. Señor, la Biblia nos habla, gloria a Cristo, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasaba largas horas orando en el monte. Se alejaba a mente la multitud, muchas veces dejaba de hacer milagros, porque Él reconocía y entendía, no, yo primero tengo que estar con Él antes que con los hombres. Cuando tú entiendes que tú tienes primero que estar con Él, que con los hombres, ya tú vas a tener, amén, una conducta, un carácter, amén, de que sabes que, espérate, que este es el momento de yo hablar con mi Dios. Espérate, que el que vino a verme tiene que esperar, porque primero yo tengo que pasar tiempo con Él. Oh, gloria al Señor, que antes de ir a la cita, espérate, yo tengo que doblar mis rodillas ante el Todopoderoso. Gloria al Señor, porque usted tiene que mantener esa relación. ¿Qué pasa con una relación que no se atiende? La relación se enfría, la relación se opaca, la relación empieza a ser abandonada por el descuido, amén, por la falta de interés de la otra persona. Y qué va pasando, amén, que ese primer amor se va yendo, se va enfriando. Y entonces ya tú no sientes el deseo de hablar con Él, amén. Ya a ti te va a dar lo mismo de hablar con Él como que no hablar con Él y siempre va a haber una excusa o un pretexto para decirle, Señor, tú sabes que es que estoy muy ajorada, es que estoy muy ajorado en tal situación, en tal problema, es que tengo que atender el ministerio. Tú sabes, Señor, que es que tú me entregaste algo en mis manos poderoso y yo tengo que atenderlo ahora, gloria al Señor, pero tú tienes que atender primeramente al Dios del ministerio. Pero a veces la gente quiere primero atender al ministerio, amén, y están huecos vacíos de presencia de Jehová, a su nombre, gloria. Es mejor pasar tiempo con el Señor, amén, y atender luego las demás cosas. El salmista David en el Salmo 63, capítulo 1, nos dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Salmo 63, capítulo 1, mi alma tiene sed de ti. Cuando tú tienes sed de Dios, tú vas a querer estar tiempo con Él. Cuando tú tienes sed de la presencia de Dios, tú vas a querer, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero sacar un rato, espérate, que déjame cortar con esto, déjame dejar las habichuelas ablandando, voy a tirarme de rodillas, que deseo un ratito, gloria al Señor, porque yo quiero intimar contigo, Señor. Oh, Señor, déjame arreglar mis horarios, mi esquedium, gloria al Señor, porque tal día quiero ayunar, tal día quiero separarme, tal día quiero vigilar. Gloria al Señor. Señor, y el salmista reconocía, amén, que su sequedad, su ansiedad, amén, o lo que él necesitaba, provenía de parte del Señor. Y él decía, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Oh, poderoso Jehová. En ese mismo capítulo, gloria al Señor, en el versículo 6, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, gloria al Señor. A veces la gente se acuesta a dormir y en lo menos que se acuerda es del Señor. En lo menos que piensan es en el Señor. En lo que piensan es en las gestiones que tienen que hacer el día siguiente. Mira, hermano, gloria al Señor. El día de mañana dice la Biblia que es incierto. Gloria al Señor. Oh, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él. Piense en Él. Aleluya, porque lo de mañana, gloria al Señor, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Pero vamos a darle nuestro corazón, nuestros pensamientos, primeramente al Señor. Y el salmista decía, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Qué lindo es acostarse, amén. Y en vez de estar pensando que si en la lasaña que voy a hacer mañana, que si en el pollo que voy a freír, amén. Que si en la cita, que si en el carro que se le rompió la goma. Gloria al Señor. Vamos a acostarle y decirle, Señor, qué lindo tú eres. Señor, te adoro. Gracias, mi Dios. Gracias. Tú eres mi todo. Yo soy tuya. Tú eres mío. Gloria al Señor. Y usted tiene una relación. Gloria al Señor. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 37, amén. Nos habla, verdad, de que había una viuda, amén, que tenía más de 80 años. Y dice que se apartaba, amén, en el templo sirviendo al Señor de día y de noche. En muchos ayunos y en oraciones. Gloria al Señor. Esa debe de ser la postura de nosotros. Posiblemente esta mujer ya era anciana. Gloria al Señor. Pero aquí en el camino del Señor no hay edades para buscar a Dios. No hay edades para buscar a Dios. Todos somos llamados a buscar a Dios. Todos somos llamados a la santidad. Todos somos llamados a santificarnos delante de Dios. Oh, poderoso Dios. En el Salmo 139, versículo 17 y 18. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Tremendo. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican. Más que la arena. Despierto. Y aún estoy contigo. Eso es cuando tú te acuestas pensando en el Señor. Aleluya. Pensando, Señor. ¿Cuáles serán tus pensamientos? Oh, Señor. Yo sé que tú tienes estos planes conmigo. Gloria al Señor. Y aún en el lecho cuando estás pensando con el Señor. Aún tú te despiertes. Y todavía estás pensando en Él. Amén. Gloria a Dios. Porque hay una conexión. Hay una intimidad con el Señor. Despierto. Y aún estoy contigo. Lévalo. Salmo 139, 17 y 18. Oh, qué lindo es el Señor. Jesucristo en el libro del evangelista San Lucas 9, 29. Y entre tanto que Él oraba. La apariencia de su rostro. ¿De quién? De Jesús. Se hizo otra. Y sus vestidos blancos y resplandecientes. Porque Él entendía Jesús a pesar de que era el Hijo de Dios. Él entendía. Yo tengo que pasar tiempo con mi Padre. Tú tienes que pasar tiempo con tu Padre. Yo tengo que pasar tiempo. No importando todas las cosas que tengamos que hacer. Todas las responsabilidades que tengamos que tener. Amén. Si tú abandonas la relación con Dios. El resto de tus días van a ser. Amén. Vas a fracasar. Vas a fracasar. Así hay mucho. Gloria a Cristo. Amén. Que simplemente. Creen que Dios. lo respalda totalmente. Simplemente porque se muevan los dones que Él depositó en ti. Gloria al Señor. Yo tengo que decirte que los dones son irrevocables. Los dones hablarán de quién es Dios. Pero los frutos hablarán quién tú eres. Y hay muchas personas. Gloria al Señor. Que están muy equivocadas. Pensando que son la última Coca-Cola del desierto. Gloria al Señor. Y ya no les queda ni el humito. Gloria al Señor. Están vacíos. Huecos. Gloria al Señor. Ya no hay tiempo para buscar a Dios. Están muy ocupados en el ministerio. No hay tiempo para sacar. Amén. Para estar a sola con Dios. Solamente están enfocados en la gente. Solamente están enfocados en los viajes. Solamente están enfocados en cómo atender la página social. Cómo aumentar los likes. Cómo aumentar los followers. Gloria al Señor. Pero no hay tiempo para buscar a Dios en oración. Con gloria a Cristo. No es que sea malo que usted tenga seguidores. Amén. Porque es una forma de usted. Amén. De evangelizar. Pero enfócate primero en el dueño de la obra. Enfócate primero en el Dios que te dio el talento. Enfócate primero en el Dios que te dio el ministerio. Para que tú veas cómo Dios va a hacer prosperar el resto de tus cosas. Está deprimado Dios primeramente. Con gloria a Cristo. Mateo 6.6 dice. Más tú cuando ores. Entra en tu aposento. Tu aposento puede ser tu cuarto. Como también puede ser tu casa. Porque a quien le gusta orar en la sala. Amén. Más cuando tú entras en tu aposento. Pero aquí aposento es el cuarto de la privacidad. Dice. Cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en los secretos. Dios habita en los secretos. Eso está claro. En blanco y negro. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en los secretos. Te recompensará en público. A veces tenemos recompensas en público. Sin haber pasado tiempo en secreto con Dios. Y cómo vas a obtener resultados. Amén. De manifestaciones públicas. Si no has pasado tiempo con Dios. A veces se predican. Amén. O se predica. Gloria al Señor. Ya mensajes calentados. O porque ya yo conozco un tema. Sansón y Goliath. O este. Mira. Busca el secreto. Pídele a Dios que te dé mensajes. Nuevo. Revelación nueva. Amén. Gloria al Señor. Porque eso deja entender. Que no hay tiempo de intimidad con el Señor. Porque cuando tú estás en intimidad con el Señor. Las palabras del Señor vendrán a tu mente. A tu corazón. Amén. Sazonadas con nuevas. Amén. Palabras de parte de Dios. La palabra del Señor es un manantial. Yo creo que el Señor no habla a tu mismo todos los días. Hay muchas cosas que el Señor puede hablar. Y eso deja mucho de que pensar. Amén. Cuando hay falta de revelación. Están los mismos mensajes. Están las mismas cosas repetitivas. Gloria al Señor. No es que verdad. Si el Señor sabe que hay una necesidad en el pueblo. Y hay que volver a tocar el mismo tema. Se toca. Claro que sí. Pero es necesario pasar tiempo con Dios en el secreto. Y el que te ve en secreto. Te va a recompensar el público. Gloria al Señor. Dice Segunda de Reyes. Capítulo 4.33. Gloria al Señor. Cuando el hijo de la Tsunavita. Gloria al Señor. El Señor falleció. Dice que Eliseo. Gloria al Señor. Entró a la casa. Amén. De la Tsunavita. Y dice que corrió. Y cerró la puerta. Y oró a Jehová. Hay momentos que es a solas con Dios. Y la persona. Amén. Porque Dios te está dando unas instrucciones. Hay que cerrar la puerta. Tú quieres ver algo más profundo de parte de Dios. Cierra la puerta. Desconéctate de la gente. Pasa menos tiempo en la calle. Pasa menos tiempo recibiendo visitas. Pasa menos tiempo recibiendo llamadas. Desconectate. Apaga el teléfono. Amén. Pon el mute. Pon el modo de avión. Gloria al Señor. Pero antes de que estés en tiempo. Ahora yo le escribo. No me llame ahora. Voy a estar orando con el Señor. Me llama después. Gloria al Señor. Usted tiene que tener. Amén. Un patrón. Amén. Tiene algo a seguir. Vamos a buscar primeramente estar con el Señor. Y menos con los hombres. Gloria al Señor. Juan 11 41. Entonces quitaron la piedra donde había salido. Había sido puesto el cuerpo. Amén. puesto el muerto. Y Jesús. Alzando los ojos. Dijo en alto. Padre gracias. Por haberme oído. Él no había orado todavía. Pero donde lo oró. En secreto. Él había hablado con el Padre. Simplemente lo que había hablado con el Padre en secreto. Fue a ponerlo por evidencia. Lo fue a ejecutar. Cuando tú estás en el secreto. Dios te va a revelar cosas en el secreto. Y solamente cuando tú estás en público. Vas a dar la palabra. Porque ya que a Dios te habló. Lo que tenías que decir en el secreto. No vamos a estar con un invento. Porque cuando Dios te da algo. Te lo da. En el secreto. Amén. Pero tenemos que estar en el secreto de Dios. Para que entonces Dios nos dé direcciones. Como se las dio. Amén. Al Señor. A Jesús. Amén. Y a Eliseo. Que cerró la puerta. Amén. Y dice la Biblia. ¿Verdad? Que si usted conoce la historia de Eliseo. Amén. Que él se postró encima del cuerpo del niño. Puso su boca con su boca. Todo su cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Y el niño volvió a entrar en calor. Y vivió. Amén. Gloria al Señor. Cuando tú tienes. Amén. Intimidad con el Señor. Los dones. Las maravillas. Dios te va a utilizar. Pero tienes que pasar tiempo con el Señor. Porque si no. Dios no te va a usar. Si no pasas tiempo con Él. Amén. A su nombre. Gloria. O gloria a su nombre. En Lucas 9.18. Dice. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Lucas 9.18. Mientras Jesús oraba aparte. Hay momentos para orar en grupos. Pero hay momentos que el Señor quiere solamente tú y yo. Más nadie. Como se lo dijo a Moisés. Que no suba nadie contigo arriba. Solamente tú y yo. Ni los animales. Ni nada. Vaya, vaya arriba. Nada. Solamente tú y yo. Y cuando Dios te dice. Solamente tú y yo. Es solamente tú y Él. No más nadie. Gloria a Cristo. Salmo 25.14. La comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene comunicación íntima con aquellos que temen a Jehová. Los que le temen. Los que dicen. Señor, yo sin ti no soy nada. Reconozco que soy polvo. Sin ti me muero. Gloria al Señor. Pues esa comunión Dios la quiere tener con aquellos que verdaderamente le temen. Y la Biblia es clara. La comunión íntima de Jehová es con los que temen. Y a ellos le hará conocer. Dios te va a dar a conocer los misterios. Pero es si tú temes a Jehová y lo buscas en comunicación íntima con Él. Gloria a Cristo. Jeremías 33.30. El que muchos conocemos. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si tú quieres ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no puedes estar todo el tiempo metido en Facebook. Tú no puedes estar todo el tiempo metido en Instagram. Tú no puedes estar todo el tiempo metido en el mall. Porque entonces, ¿en qué momento tú vas a recibir una cosa grande y oculta que Dios te quiere revelar? Si tú no pasas tiempo con Él. A lo mejor el Señor está allá arriba diciendo, wow, yo quiero enseñarle algo a mi siervo o mi sierva. Pero Él no tiene tiempo para mí. Él ya no tiene tiempo para mí. Entonces, ¿cómo Dios nos va a enseñar o revelar las cosas secretas? Si nosotros, amén, no sacamos un tiempo para Dios. La historia de Daniel que le mencioné hace unos minutos. Que él abría las ventanas hacia Jerusalén. Y se arrodillaba tres veces al día. Gloria al Señor. Como lo solía hacer antes. O sea, no solamente lo hizo por el edicto que el rey Darío había hecho. Sino que anteriormente que él lo hacía. Eso era un patrón que él tenía en su vida secular. Cuando tú haces algo constantemente, ya te va a hacer falta. Te va a hacer falta. Wow, pero me pasaron las tres de la tarde. Esta es la hora que supone que yo fuera a hablar con el Señor. Wow, me fui para la cita. Ay, me fui para el supermercado. Ahora se me daña el escenario que yo tenía de hablar con el Señor. Te va a hacer falta. Amén. Entonces, ¿cómo queremos ser efectivos con Dios? Si no recibimos revelación de parte de nuestro jefe. ¿Cómo vamos a dirigir una iglesia si no recibimos dirección del jefe? ¿Cómo vas a ser próspera en tu ministerio si no recibes revelación íntima en el secreto del jefe? ¿Cómo vas a poder operar en los dones que Dios dijo que te va a derramar sobre ti si no pasas tiempo con el jefe? No hay que ir a una escuela de profetas para que tú profetices. Pidele a Dios que te dé el don de profecía. Pero si pasas tiempo con él, Dios te va a dar el ministerio profético. Aleluya. ¿Cómo puedo tener intimidad con Dios? En unos cuantos puntos. Cuando hay intimidad con Dios, orar será, dejará de ser un ejercicio espiritual. Sino que se va a convertir en una disciplina. Va a ser algo disciplinado para ti. Disciplina, constancia. Espérate que estos son los horarios que yo tengo que hablar con él. Voy a olvidarme de los demás, pero te déjame atender al jefe primero. Amén. La disciplina en la que anhelaremos tener una relación permanente con el Señor. Número uno, para tú tener una relación con Dios, primero tiene que haber una disposición de corazón. Amén. ¿Qué es una disposición? Todo surge en el corazón. Tú te tienes que proponer, yo voy a sacar tiempo para el Señor. Usted podrá leer todos los libros habidos y por haber referente al tema de la oración. Podemos escuchar diferentes tipos de videos de hombres que nos dan ciertas herramientas o ciertos tips de cómo ser efectivos en la oración. Pero si tú no te lo propones tú mismo en tu corazón, vas a fracasar. Amén. Vas a fracasar. Empezarás muy entusiasmado. ¡Oh, qué chévere! ¡Ay, me gustó! Pero si no hay una determinación en el corazón, yo voy a hacer esto porque es que lo necesito. Porque es necesario para mi vida espiritual sacar tiempo con Dios si tú te lo metes en tu corazón, en la fibra. Y sabes, amén, que es necesario sacar ese tiempo. De lo contrario, empezará y no terminarás. Gloria a Cristo. Segundo punto. Aparta, apartate o saca tiempo para Dios. Amén. Saca tiempo para el Señor. Entendemos que en nuestro diario vivir está lleno de responsabilidades, tareas diarias, compromisos. Aunque sean, amén, importantes o ameriten, ¿verdad?, ser atendidos. Pero es de evitar importancia sacar tiempo para Dios. El ministerio no es más importante que hablar con Dios. Atender el ministerio misionero no es más importante que hablar con Dios. Simplemente vas a fluir simplemente por unos conocimientos que tienes. Dios te dará conocimiento, pero no hay esa esencia, porque no hay una comunicación con el Señor. Señor, se rompió el diablo. Gloria a Cristo. Permita que Dios le hable a través de la oración. Cuando oramos, Dios nos habla. Es un proceso de retroalimentación. Retroalimentación. Yo le hablo y Él me habla. Amén. Amén. Pero para tú escuchar la voz de Dios, tú tienes que callarte también tú. Amén. A veces somos como unas metralletas. Señor, mira, acuérdate que de fulana de tal, que mira, Señor, las peticiones. Acuérdate que, Señor, que tengo una deuda, que mira, que me vienen a confiscar el cajo. Mira, que tú sabes que en dos días me van a cortar el cable. Y seguimos por ahí para abajo, Señor, mira esto y lo otro, bla, bla, bla. Y entonces, Señor, te va a decir algo, pero cortaste, pero déjame hablar a mí. Sí, aprende a escuchar la voz de Dios. No solamente somos nosotros quienes le decimos cómo nos sentimos, sino que también Él quiere respondernos por medio del diálogo. Amén. Habitúese a buscar a Dios. Buscar a Dios en oración no debería ser el producto de un impulso o una emoción, sino un hábito permanente que se convertirá en una disciplina espiritual. Enriquecedora y permanente. La Biblia nos habla de que Moisés resplandecía su rostro. Amén. Cuando terminaba de hablar con el Señor. La gente que está a su alrededor van a notar, guau, que yo te noto diferente. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas más tiempo con el Señor, te vas a parecer a Él. Vas a captar su gloria. Vas a captar esa plenitud de la manifestación de Dios porque estás pasando tiempo con Él. Amén. A tal extremo que ustedes saben que Moisés tenía que taparse el rostro. Porque para que el pueblo no se confundiera. Porque era que bajaba impregnado de la gloria de Dios. Pero eso ocurría solamente cuando Él subía a estar en intimidad con Dios. Amén. Pero viendo solamente televisión 24-7, tú no vas a recibir ninguna revelación. Lo que vas es a entretener la carne. Gloria a Cristo. No es que usted no vaya a ver el Chavo del Ocho. Amén. Saque tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero mientras si nos alimentamos de una cosa mucho tiempo. Amén. Ese va a ser nuestro fuerte en nuestra vida. Si ves mucha televisión, ese va a ser muy fuerte. Mucho. Hay que hacer un balance. Es como la dieta. Hay que hacer un balance. Amén. Comer mantecado, reducido. La grasa, reducida. Amén. Amén. Porque si nos quitamos la grasa completa, nos vamos a poner bien flacos en jillíos. O sea que las grasas también son importantes. Amén. O sea que en el Señor, amén, ciertas cosas, ¿verdad? No son completamente, ¿verdad? Que sean no de beneficio a nuestra vida. Gloria al Señor. Pero usted tiene que saber a discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Y por cuarto y último, persevere en la oración. Cuando ya usted ha tomado una decisión en su corazón de intimar con Dios, debes perseverar en ella. Como lo dice en Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El hecho de que no se reciban las respuestas rápidas no debe de desalentarnos. Amén. Y mucho menos llevarnos a desistir en nuestro propósito de mantener en la presencia del Padre. Hay cosas que Dios no las contesta rápido. Pero porque Dios no te las conteste rápido, hermano, hermana que está ahí presente, la iglesia local, no desistas de la oración. Ay, Dios no me contesta, ya no voy a orar más. No, te conteste Dios o no te conteste Dios, tú tienes que hablar con Él. Porque nosotros hablamos con Él porque sabemos que le hay y porque le amamos. Si amamos a Dios verdaderamente, habla con Él. Porque yo no creo en ese tipo de relación. Yo amo a Dios. Él sabe que yo lo amo. Y tú ves esos estados. Yo amo a Dios, pero entonces tú ves su vida en una decadencia. Y uno dice, wow, pero que esta persona me dice que ama a Dios porque tiene una vida desordenada. Y uno dice, Señor, la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y si verdaderamente yo amo a Dios, yo tengo que preocuparme, mantener enamorado al Señor. Señor, yo tengo que mantener enamorado al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que no se apague el fuego. Que no contristemos el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Yo lo contristo porque dejo de hablar con Él. Yo lo contristo porque dejo de intimar con Él. Yo lo contristo porque dejo de pasar tiempo con Él. Entonces, queremos tener resultados. Pero no pasamos con tiempo con Él, Señor. Así que en esta tarde, gloria al Señor, yo le exhorto. Amén. Y me atrevería a utilizar esta palabra. Yo lo desafío a usted. A que cambie su rutina. Saque tiempo para el Señor. Para que tú veas cómo Dios va a orar en tu situación, en tus problemas. Y en tu vida primordialmente espiritual. Cómo Dios va a levantarte. Cómo Dios te va a llenar de su Espíritu. Cómo Dios te va a dar revelaciones. Cómo Dios te va a, amén, profundizar más en intimidad contigo. Donde las cosas espirituales, las celestiales, los secretos van a ser más accesibles. Porque tú estás caminando en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu, tú tienes que tratar la carne. Porque la carne va a estar en oposición con el Espíritu. Amén. Porque los que caminan en la carne no pueden arreglar a Dios. Y caminar en la carne, gloria al Señor, es vivir una vida alejada de Dios. Porque Dios quiere, amén, tratar con su pueblo. Dios quiere tratar con la iglesia. Acércate al Señor. Clámale a Él. Deja tus problemas en las manos del Señor. Deja tus cargas en las manos de Cristo. Gloria al Señor en este año 2021. Yo te aconsejo, te desafío a que te metas en una locura espiritual. Gloria al Señor. Atrévete a meterte al río del Espíritu. Métete a buscar su presencia como nunca antes. Dios te habló unas cosas poderosas para tu vida. ¿Qué pasa? Que no has visto nada. Gloria al Señor. Saca tiempo. Enciérrate. Cierra la puerta. Gloria al Señor. Desconéctate de la sociedad. Ay, pero es que hay que trabajar. Claro, hay muchas personas que tienen que trabajar. Porque hay miles que hay que pagar y si no los tiran a la calle. Gloria al Señor. Pero aún en el trabajo tú puedes sacar tiempo de intimidad con Dios. Tú puedes conectarte un poco de los amigos en el trabajo. Y mantener tu mente ocupada en las cosas de Dios. Tú puedes sacar ayunos aún trabajando. Gloria al Señor. Vamos a mostrarle a Dios que verdaderamente le amamos con nuestros hechos. Vamos a mostrarle a Dios que verdaderamente yo quiero ser, amén, digno y al cabo, amén, que sea apto para escapar. Pero no vamos a escapar si no oramos. Yo te lo tengo que decir triste y lamentablemente. Si tú no hablas con Dios, tú no vas a escapar. Tú te vas a quedar aquí con los que se quedan, como dice el dicho. Porque como tú dices que tú eres pueblo de Dios, te vas a ir en el raspo si tú no sacas ni 15 minutos para hablar con el Señor. Te vas a quedar con los que se quedan. Esto es de relación. Esto es de una entrega. Esto es de una... Desconectarse. Querer añorar. Desear. Amén. Como dice la Biblia, como niños espirituales, la leche no adulterada. Para que por ella tú puedas crecer firme. Gloria al Señor. La palabra del Señor. Buscar lo espiritual. Amén. Para poder crecer como niños espirituales. Adultos espirituales. Porque Dios quiere llevarte de gracia en gracia. De nivel en nivel. De gloria en gloria. Pero si tú no hablas con Él, te vas a quedar en el mismo ester. Te vas a quedar en el mismo escadón. Cuando ya se supone que fueras por el 15. Vas a quedarte bajito. Wow, ¿qué pasa? Que pasan 20 años y todavía no he visto el cumplimiento de Dios de lo que me habló. No, Dios no es mentiroso. Dios lo que promete lo cumple. Pero lo que pasa es que tú no te has determinado a meterte a buscar a Dios de veras. Tú no te has determinado a buscar a Dios en el secreto. Y estás muy ocupado a ciertos problemas seculares y te has olvidado. Que hay que sacar tiempo para hablar con Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y como dice la palabra y termino con esto. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Así que, verdad, amigo, amiga que me escucha. Gloria al Señor, deje su petición ahí. Tan pronto, verdad, terminemos el servicio. Estaremos revisando los mensajes. Gloria al Señor para así darle una contestación a su mensaje. Y estaremos orando por su problema. Así que, sigamos hacia adelante. Confiando en el Señor, apasiónese por Dios. Búsquenle en intimidad, en el secreto. Cierre la puerta de su casa, de su cuarto. Amén. Si su esposo es inconverso y no quiere buscar a Dios. Gloria al Señor. Coja el otro cuarto y váyase por una esquirita. Coge esa esquirita. Así es el clóset. Enciérrese en el clóset a buscar a Dios. Gloria al Señor. Saque tiempo para Dios. No importa las circunstancias. Si tu esposa no es creyente, enciérrate. Gloria al Señor. Saca tiempo para Dios. Pidele al pastor la llave de la iglesia. Yo quiero intimar con el Señor porque aquí no tengo brez para buscar una comunión. Pues mira, busca el secreto con Dios en la iglesia. Pero no hay excusa para buscar a Dios. Buscarle mientras pueda ser hallado. Y llamarle en tanto que le está cercano. Así que Dios te bendiga. Le saluda la pastora Lundes Arce en el amor de Jesucristo. Aquí en la ciudad de Bristol con Érico. A sus órdenes. Dios le bendiga.